Y para ti mi Leo, arañón, chingüengüenchón, que andas ahí lamiéndote el cuerpecillo, que quieres que todo el mundo te haga el ronroneo de rrrrr, ¿verdad? Con la familia, quieres que te apapachen, quieres, bueno, tú quieres todo, tú tienes la corona, acuérdate que tú eres el rey de la selva, aunque luego a veces te jalas mucho la cola y tu corona está abollada, bueno, pues tienes que también apapachar mucho a tu gente querida, con amor, con palabras, con recumecos, quieren tu amor, quieren tu candona. Así es que en esta semana tienes que estar muy coquetón, pero sobre todo dando tus abrazos de apapacho. Valora qué es lo que tienes, de dónde vienes, en dónde estás parado para avanzar sabiamente en la vida. Así es que te lo dejo de tarea, ve en dónde estás para avanzar y abraza a toda la gente porque eso te da una energía del cosmos maravillosa. Leo. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.